¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite. Seguimos con el manual de las combinaciones. Este nuevo ejercicio es interesantísimo. Te recomiendo que lo mires hasta el final. Somos las piezas blancas, tenemos una pieza de menos, pero aquí podemos encontrar o podemos obtener ventaja decisiva. ¿Cuál será esa jugada? Yo sé que mirando la posición tenemos una batería de torres en la columna H, tenemos también la dama que puede entrar directamente a G7 y un caballo que no sabemos si más adelante pudiera saltar a esta casilla. Por supuesto, habría que primero avanzar el peón. O sea, hay muchas jugadas candidatas para las blancas y las negras, bueno, por ahora parecen tener defensa y el rey, quién sabe si quiera escapar de ese flanco de rey que no está. Seguro. Entonces, ¿cuál será esa jugada de las blancas que convierte esta posición en ganadora? Fíjense, yo estuve analizando esta posición por 30 minutos. Sí, me tardé mucho en encontrar la solución, pero era porque no daba, no acertaba con el camino correcto y luego con el orden correcto de jugadas. Como primera jugada candidata pensé en torre H8 porque uno siempre analiza variantes forzadas, variantes que en donde las negras solamente tengan un único movimiento que realizar y eso hace que el cálculo sea mayor en profundidad. Entonces pensé en variantes como torre H8, rey F7 y aquí como segunda jugada candidata pensé en sacrificar la dama. El sacrificio de la dama es llamativo porque cuando el rey captura la dama, la otra torre viene a la acción. Entonces son dos torres más el caballo y este rey en G7 va a tener que ir a G6. Estaría expuesta y les voy a mostrar esa variante porque fue la primera variante candidata que estuve analizando. Porque luego de dama por peón, que a primera vista es bonito, la idea es atraer al rey y la captura de la dama tiene que ser forzada porque ir a E8 recibirá mate directo. Y en esta variante estamos notando que el rey sí, efectivamente está expuesto y cuando este tipo de situaciones ocurren es probable que exista o que ese rey caiga en una red de mate. Pero no fue así. Estuve aquí pensando en varias ideas como caballo H4, como torre H6, pero ninguna de ellas finalizaba en una red de mate. Por ejemplo, si aquí las blancas hacen torre H6, el rey no está forzado a ir a la casilla F7 porque si se va a F7 vendrá este hack, el rey va aquí, torre por rey 8, todavía las blancas tienen pieza de menos pero el rey se escapa. Y si el rey va a la casilla G7, que creo que es la mejor porque a torre por dama existe rey por torre y todavía las negras tendrán ventaja material. Así que torre H6 la descarté en esta variante. Consideré la jugada caballo H4 para atraer más al rey a nuestro territorio porque cada vez que el rey se acerca más a nuestro territorio es más complicado de defender. Pero ese rey, aunque pareciera estar en una red de mate, no es así porque todavía tiene maneras de escaparse. Por ejemplo, si se hace caballo H4, rey por peón, una manera de continuar pudiera ser torre G7 y aquí el rey ya puede escapar. O sea, realmente no se ve algo concreto. Y por supuesto, torre G7, rey F4, si se hace G3, aquí incluso las negras pudieran sacrificar con la idea de que, aunque el rey todavía está expuesto, también existen amenazas de mate. No hay algo concreto. Por ese motivo, aunque de esos 30 minutos que invertí en tratar de encontrar la solución, pasé mucho tiempo considerando la jugada torre H8 porque pensaba que tenía o pensaba que el camino iba por esta idea. Me aferré tanto a ese camino que estuve viendo varias variantes. O sea, luego de torre H8 y rey F7, consideré la jugada G6 con la idea de habilitar la casilla G5. Pero tampoco lo vi como positivo porque con G6 el rey no está obligado a capturar. El rey puede irse a la columna E y bueno, tratar de escapar. No hay algo todavía claro en esta posición. Así que luego después de descartar la jugada torre H8, entonces estuve considerando otra variante que también se ve interesante. Y es la jugada torre H7, de una vez amenazando mate en una. Con esta jugada es curioso que aquí las negras no puedan defender con dama G6. Que parece llamativa la jugada dama G6. Pero me parece que es un error porque las blancas disponen de torre H6. O sea, la dama queda atrapada. No puede escapar. Si se captura la torre, la dama entra en H8. Las negras no quieren eso. O sea que la jugada dama G6 parece ser una jugada defensiva buena. Pero no, no lo es. Si torre H6 de las blancas destruye esa defensa. Y de hecho, si aquí las... Bueno, de hecho aquí las negras también pudieran intentar dama por torre. Y ya las negras parece que se han salvado. O sea que parece ser que la jugada dama G6 todavía hay defensa para las negras. Realmente no había considerado esta variante de dama por H7 aquí. O sea, realmente parece ser que dama G6 entonces sí es una buena jugada defensiva. Pero fíjense que curioso, ¿no? Entonces, considerando que dama G6 no... Este... O sea, pensaba que era mala porque la jugada de torre H6 neutraliza esa defensa. Pero bueno, me estoy dando cuenta que las negras correctamente sí tienen defensa. Entonces, fíjense, estimados colegas. Estuve tratando entonces aquí ya de centrarme en otra idea de tratar de que este rey no escape. Me estuve enfocando muchísimo en evitar que el rey se escape para poder intentar esta idea de dar mate con torre. Entonces, pensando en esa idea, consideré justo en esta posición la jugada G6. Otra jugada candidata, ¿no? Ya hemos analizado dos. Hemos analizado torre H8. No funciona. Hemos analizado torre H7. Tampoco funciona por dama G6. Y ahora consideré esta tercera jugada candidata G6. Y a primera vista, pensé que era la solución. Porque cuando vi que luego de dama por peón existía esta brutal jugada caballo E5, me quedé sorprendido. Y dije, esto tiene sentido. Esto tiene sentido porque si se captura el caballo, entonces fíjense que existe... ¡Boom! Dama C4, jaque. Y no importa con qué pieza las negras bloqueen en F7, la siguiente jugada será torre H8, jaque mate. Entonces dije, wow, esta variante se ve interesante, interesante, pero hay que hacerlo funcionar. Porque si se hace de una vez caballo, aquí con la idea de amenazar ese mate, habría que ver qué tipo de respuesta tienen las negras. Porque este red está expuesto, ¿no? Uno pudiera pensar aquí, por ejemplo, en la jugada dama por torre. Es decir, se elimina la red de mate y si se hace torre por dama, las negras harán peón por caballo y se destruye la red de mate. Ya de nada sirve dama C4 porque se defiende con torre F7. No hay nada. Entonces, en esta posición sí debemos tener muchísimo cuidado con las jugadas intermedias. Pero la jugada G6 me dio pistas. Me dio pistas de que, bueno, tal vez no sea la solución, pero está ligado o está relacionado con la jugada caballo E5. Por supuesto, antes a todas estas variantes también consideré una especie de desviación. Es decir, si yo quiero realizar G6 y la dama se encuentra ahí defendiendo o protegiendo la casilla G6, consideré un tema de desviación, como por ejemplo, dama C4, otra jugada candidata. Con la idea de que si se hace dama por dama, pues poder avanzar G6 y buscar nuevamente la red de mate. Pero, si esto ocurre, las negras todavía tienen defensa devolviendo la dama. Es decir, temporalmente, temporalmente, la torre se quita de la columna H. No existe este tipo de ideas, así que se puede ya aquí pensar en una idea como torre E8, por ejemplo, seguido de rey F8 y rey E7. El rey escaparía. O sea, ya no hay tiempo entonces para dar este mate. Pero fíjense que todas estas jugadas candidatas, estimados colegas, dan pistas para encontrar la solución. Y es allí donde justamente se toma en cuenta el orden de jugadas. Esta es la posición original, jugada G6 considerada. Es aquí donde estuve pensando, estimados colegas, en otra brutal jugada. Vamos a ver si ahora logramos encontrar la solución. Que esté ligado, no necesariamente con avanzar de primero este peón, sino a hacer este tipo de ideas de una vez. Sacrificar el caballo. Y fíjense lo interesante, estimados colegas. Recuerden que hemos visto que si se captura el caballo, aquí las blancas tienen dos ideas interesantes. O hacer dama C4, o sea, desviar la dama para seguir con G6. Pero ya hemos visto que no funciona por dama F1 hack, o sea, se entrega la dama. Y lo otro es aquí realizar G6 de una vez. Y fíjense que si se hace G6 de una vez, se sigue amenazando torre H8. Así que aquí las negras están forzadas a capturar el peón para evitar el mate. Pero ahora, boom, viene la dama a dar el mate. Porque no importa que jugada hagan las negras, la siguiente jugada de las blancas es torre H8. Así que, ya pueden notar, estimados colegas, cómo partiendo de jugadas candidatas que no eran la solución, dan pistas. Y las jugadas candidatas claves que realmente hacen que podamos encontrar la solución de una vez, están mezcladas con la idea de realizar G6 o realizar caballo E5. ¿Cuál de las dos jugadas es mejor? Pues la jugada, en mi opinión, es, boom, esta de una vez. Porque se está atacando la casilla F7 dando mate de una vez. Así que el caballo tiene que ser capturado. No puede ser capturado con la dama, porque ya hemos dicho que la dama tiene que proteger la casilla G6. Y si se hace dama por caballo, entonces, boom, G6. No hay manera, este, de evitar dama, eh, torre H8. Pareciera que sí, no, porque pudiera existir dama, eh, dama F4. Eh, hacke. Pero este hacke, o sea, la idea de las negras es tal vez bloquear con dama, que sería entregar la dama de una vez. Pero aquí yo creo que las blancas tranquilamente pueden hacer, eh, dama E3. Porque, luego del cambio de damas, sigue estando esta misma idea que las negras no van a poder evitar. Así que voy a retroceder, porque, claro, si se hace dama por caballo, G6 resulta ser que ya el rey negro se encuentra en red de mate. Y ya hemos visto que si el caballo se captura con el peón, entonces existe el bonito, el, eh, la misma jugada G6. Sí, estaba pensando en dama C4, pero recordemos que no, porque dama por dama vendrá después dama F1 desviando la torre. Boom, G6 de una vez. O sea, ¿no? Siempre atacando la casilla G7 para poder dar el mate. Así que las negras esta vez están forzadas en capturar el peón. Y ahora sí, finalmente, la dama es quien decide la partida. Sí, el punto F7 tiene que ser defendido y mate a la siguiente. Bueno, estimados colegas, realmente este problema tiene muchos detalles tácticos. Estoy satisfecho de haber encontrado la solución, pero bueno, son 30 minutos, ¿no? En una partida de torneo invertir 30 minutos y no encontrar la solución es un alto precio a pagar porque quedarías en apuros de tiempo. Pero bueno, esto es un ejercicio. No hay, no, no, no estamos en una partida de torneo. Estamos tratando de mejorar nuestras habilidades tácticas. Y encontramos la solución caballo E5. Realmente caballo E5 es una jugada hermosa. Esta jugada caballo E5, ¿cómo la pudiéramos considerar en las combinaciones? Bueno, yo creo que esta jugada es simplemente con la idea de evitar el escape. Así que caballo E5 es una jugada de red de mate simplemente. Yo creo que lo que viene después, perdón, luego de caballo E5, cuando viene esta jugada peón por caballo, ahora sí viene GC, que es justamente una jugada de desviación, para desviar a la dama. Sí, pero caballo E5 ya esta jugada es prácticamente una idea de buscar la red de mate. Sí, caballo E5, jugada de doble signo de admiración. Bueno, estimados colegas, si les ha gustado mucho este problema, pues regálenme un pulgar arriba, suscríbete al canal y comparte el video. Nos estamos viendo en otro próximo video, resolviendo más ejercicios del manual de combinaciones nivel 3, nivel avanzado. Cuídense mucho, estimados colegas. Chau.